La primera sala penal de apelaciones de la Corte Especializada en Crimen Organizado resolvió dictar 18 meses de prisión preventiva en contra del exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, a quien se le acusa de haber recibido un soborno de 2 millones de dólares por parte de la constructora Odebrecht a cambio de la concesión de la vía Costa Verde Tramo Callao. Durante el allanamiento a la casa del exgobernador se halló una agenda con anotaciones sobre las reuniones que habría mantenido Moreno con el ex juez supremo César Inostrosa, sindicado como cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.